¿Qué será? Esta tarde de invierno termina más fría y más gris ¿Qué será que los niños en las viejas calles no quieren jugar? No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me divierte Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Ahora sé que esas flores Que llegan a los embarques se acuerdan de ti Ahora sé ¿Cómo saben las cosas amargas que quedan de ti? Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido Y ya todo te brindó Desde que te perdí Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Días felices que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste Días felices que no volverán Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Me encuentro tan triste Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí